Bienvenidos a un nuevo episodio de Vindicta Ciencias, esta vez dedicado a la matemática Graciela Salicrup. Con ella veremos cómo es posible encontrar a nuestros sueños a pesar de que no sea por el camino más corto o el más directo. Graciela después de haber incursionado en arquitectura y en arqueología se reencontró con las matemáticas, con la topología categórica y no sólo eso sino que abrió las puertas para que más mujeres se incorporaran al instituto de matemáticas y pudieran estudiar e investigar esta apasionante ciencia. Comenzamos. Graciela siempre tenía sus tiempos bien medidos. Parecía que los tenía distribuidos con una precisión de relojero suizo. Estaba al tanto de su familia, no sólo de su esposo y de sus hijos. Visitaba con regularidad a su madre y la ayudaba con una de sus hermanas que requería de apoyo. Disfrutaba de sus clases de idiomas y pasaba muchas horas en la biblioteca. A la salida de la clase de alemán se quedaba un buen rato trabajando en la sala de lectura de la editorial Siglo XXI. Todo esto, entre otras actividades. Graciela estudiaba mucho. Diariamente a las ocho de la mañana ya estaba sentada en su escritorio del Instituto de Matemáticas. Preparaba sus clases de manera impecable y sólo cuando quería dictarnos problemas de tarea, llevaba una hoja doblada a la mitad. De lo contrario, llegaba a la clase puntualísima sólo con las llaves en la mano y entraba muy seria al salón que más tarde llevaría su nombre. Siempre terminaba la clase con exactitud. Su investigación y sus clases las escribía con lápiz y llenaba interminables pilas de cuadernos de espiral en forma francesa donde estaban perfectamente organizados. Una y otra vez, los avances de su trabajo o los teoremas de los maravillosos apuntes de topología que todos tendríamos como alumnos suyos, con sólo copiar el pizarrón y escucharla en clases. Estoy en el estudio con Enrique Antoniano, quien fue estudiante de Graciela. Bienvenido, Enrique, muchas gracias por haber acompañado hoy a este programa. Al contrario, gracias a ti y a ustedes por haberme invitado. Es todo un honor. Y recordar a Graciela, pues, muy buena ocasión. Muchas gracias. De manera remota, también nos acompaña María Emilia Caballero, quien fue compañera de Graciela en la Facultad de Ciencias y después colega suya en el Instituto de Matemáticas. Bienvenida, María Emilia. Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estemos recordando a mi queridísima amiga Graciela. Y también de forma remota, estamos con Claudia Gómez, que también fue estudiante de Graciela. Bienvenida, Claudia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder, pues, rendir homenaje a mi gran maestra Graciela. Bueno, pues, comencemos por el principio. Normalmente, las carreras de ciencia, o muchas veces, las personas que siguen carreras de ciencia tienen como un camino muy lineal, ¿no? Uno se le mete en la cabeza lo que va a hacer y lo hace. En este caso, la historia de Graciela es un poco más complicada. Y primero, estudió arquitectura. ¿Por qué fue esto, María Emilia? Bueno, ella desde siempre quiso estudiar matemáticas. Fue una apasionada de las matemáticas desde que estuvo en el colegio alemán, donde tuvo un notable maestro de matemáticas, el maestro Friedrichs, y ella lo quiso muchísimo. Y desde entonces quedó clavada en que se entendió que eso es lo que le gustaba. Desgraciadamente no continuó en el colegio alemán. Ella lo lamentó siempre mucho. Entonces, nada más estuvo tres años ahí, pero ahí ya le nació la vocación por las matemáticas. Sin embargo, sus padres no la dejaron estudiar matemáticas. Y después de una muy negociación, parece ser que no nada fácil. Quedaron en que podría estudiar arquitectura. Eso fue lo que le permitieron. Pero ella quería matemáticas desde el principio. Claro, pero era la idea de hacer algo más práctico, ¿no? Que todavía sucede hoy en día. Sí, los papás pensaban que eso podría ser más útil que hacer matemáticas. Me imagino que esa fue la razón por la que aceptaron. ¿Y dónde estudió arquitectura, María Emilia? En la UNAM. En la UNAM también. Sí, de hecho, desde la prepa logró ir a la prepa de la UNAM, al bachillerato de la UNAM. Y de ahí se fue a la arquitectura. Pero no, lo que ella quería era ir a la Facultad de Ciencias. Bueno, y en otro viro, porque después de estudiar arquitectura, se dedicó más bien a la arqueología. ¿Nos puedes contar algo sobre esto, Claudia? Pues mira, lo que yo te puedo contar es lo que hablé muchas veces con ella. Porque este gusto por la arquitectura era un gusto compartido. Y claro, Graciela siendo mi maestra y teniendo esta fascinación por la arquitectura, algunas veces me comentó los trabajos que le tocó hacer. Lo más relevante, digamos, fue la parte de planos arquitectónicos en la zona aledaña a la gran zona de las pirámides de Teotihuacán, en la zona que se llama Tetitla o el Pedregal, que era una zona muy difícil de reconstruir porque sí había evidencia de que tenían patios con una zona como profunda y había columnas y había pinturas murales. Pero bueno, todo esto había que tener una gran imaginación y una gran capacidad de entender cómo eran esa parte. Tetitla se supone que era una zona de viviendas. Entonces había corredores, había columnas. Esa, digamos, es la parte donde a ella le toca lucirse y se lució, porque en un grupo de arqueólogos me parece que ella era la única arquitecta. Claudia, ¿y con quién trabajó principalmente? Trabajó con una arqueóloga muy importante, Loret Seyurné. Hizo muchos trabajos en Teotihuacán. Después de esa breve incursión en la arqueología, llegamos al momento en el que tú, María Emilia, conoces a Graciela en la Facultad de Ciencias. Cuéntanos cómo fue. Pues fue muy impresionante porque desde el primer día que llegamos ahí a las clases fue como un flashazo. En ese momento empezamos a hablar y fue así amistad inmediata que duró toda la vida. Desde entonces empezamos a estudiar juntas, a trabajar juntas. Nos reuníamos casi todas las tardes a estudiar, a trabajar, a hacer las tareas. Yo iba a su casa porque era cuando ella tenía que atender a los hijos. O sea, cuando me enteré que era ya una mujer casada con tres hijos, arquitecta y arqueóloga, me quedé asombrada, pero súper, súper asombrada. Pero así hacía ella. Toda la mañana iba a la universidad mientras los hijos iban a la escuela y todas las tardes estaba con los hijos, pero trabajaba en las cuestiones de la escuela. Claro. ¿Y había más mujeres en la facultad en esos años estudiando matemáticas? Sí, fue una generación particularmente numerosa en la parte de mujeres. O sea, que era un grupo, podríamos llamar casi, casi, bueno, un 40, 60, 40% de mujeres, 60 de hombres. El grupo en donde estábamos físicos y matemáticos juntos. Fue un año singular ese el que nos tocó a nosotros. Con muchas mujeres. ¿Tu experiencia es similar, Enrique, cuando entraste a la facultad? ¿Había mujeres? Yo, que me recuerde de mi generación en matemáticas, yo diría 50, 50, de mujeres y hombres. Y para mí la facultad de ciencias era mujeres. Ah, pues qué bueno, porque normalmente tenemos esta idea de que a carreras científicas van menos mujeres, pero bueno, aquí se ve que no era tan grave el desequilibrio. Y bueno, María Emilia, después de la facultad, Graciela entra al Instituto de Matemáticas. ¿Cómo fue esto? Pues fue una, en ese entonces no se requerían tantos títulos para ingresar a trabajar a la universidad como ahora. Graciela, al terminar su tesis de licenciatura, que la hizo con el doctor Vázquez, pues tuvo una opinión muy, muy favorable de su trabajo. Inmediatamente ingresó al Instituto en una categoría que había entonces como de ayudante, no recuerdo cómo se llamaría, ayudante de investigador. Había dos o tres de nuestros compañeros que entraron así. Otros nos fuimos a estudiar fuera. Pero Graciela, desde ese, desde que terminó la licenciatura, entró y ya como miembro del Instituto hizo la tesis de doctorado, que presentó en el año de 78. Pero su ingreso al Instituto es de 70. Ah, bastante pronto. Sí. Muy pronto. Y en ese año fue mi maestra. Sí. Como titular en la materia de topología en la facultad. Sí, sí, sí. Sí, empezó a dar clases también muy pronto. Había. Pero ya como titular de la materia, no como ayudante. No como ayudante. Sí, 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 sí. Este, era mucho más, bueno, estaba mucho más abierta la universidad porque había mucho menos investigadores y entonces era mucho más fácil ingresar. Varios, varios compañeros ingresaron solo con la licenciatura al Instituto. Unos se quedaron como Graciela y otros, ya con su nombramiento, se fueron a estudiar fuera. Un doctor, sí. Oye, María Emilia, pero yo diría que era más difícil ser rechazado, pero fácil ingresar. No, porque había que trabajar duro. Ah, no, claro que no. Fácil en el sentido de que no necesitabas doctorado y postdoctorado y más como ahora se necesita. Sí. Pero es cierto que muchísima gente que quería entrar no entraba. No entraba. En eso estamos totalmente de acuerdo. Tenías que haber hecho trabajo muy sobresaliente como el de Graciela y algunos otros colegas, ¿no? Entonces te admitían desde muy joven. Claro. Pero no es que fuera fácil. Es que era un poco distinto. Ahora sin dos postdoctorados es como imposible, ¿no? Pero bueno, con esto los invito a que vayamos a un breve corte y volvemos al estudio para hablar sobre la labor científica y docente de Graciela Sallicrupp. La topología del griego topos, lugar y logos, palabra, razonamiento o estudio, es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. En topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etc. los objetos, pero sin romper ni separar lo que estaba unido, ni pegar lo que estaba separado. Un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia, ya que podemos transformar uno en otra de forma continua, pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento, ya que habría que partirla o pegarla por algún punto. Como en un mapa del metro urbano, no importa la distancia entre dos nodos, lo que interesa es la conectividad entre ellos. Un concepto central de la topología es el espacio topológico, una estructura matemática que permite definir de manera formal a la continuidad, conectividad y convergencia entre otros cuerpos. A su vez, la topología categórica estudia un conjunto de espacios de algún tipo junto con las relaciones que se dan naturalmente entre ellos. El trabajo de Graciela Sallicrupp se centró en la estructura de esta inmensa categoría, en el estudio de las propiedades que poseen sus distintas subcategorías y en las relaciones entre ellas. Estamos de vuelta en el estudio con Enrique Antoniano, con María Emilia Caballero y con Claudia Gómez, quienes nos ayudan a reconstruir la labor de Graciela Sallicrupp, pionera en el estudio de las matemáticas. Pues bueno, ahora vayamos al aporte científico de Graciela. Creo que es un área muy abstracta, pero Enrique, ¿nos puedes contar un poco cuál fue el área de especialización de Graciela en las matemáticas? Sí, es algo que se llama teoría de categorías. Ahí se metió mucho. Y esto es una concepción muy abstracta, pero muy nueva. O sea, es una concepción de las estructuras matemáticas que yo pondría en el penthouse del edificio de las matemáticas. Porque es la abstracción pura, bueno, como hay siempre en la matemática, pero llevada al estudio de lo que son las estructuras matemáticas, las categorías que llaman, ¿no? Y las transformaciones entre estas categorías y qué sé yo, ¿no? Y también estudió, creo, un poco de topología, ¿no? Que eso sí es tal vez más como que ver con el estudio de los espacios. Bueno, la teoría de categorías podríamos decir que nace de la topología. Y la topología algebraica, o sea, que nace de ahí. Las ideas más primitivas surgen ahí en la topología algebraica, pero luego evoluciona por sí solita. Sí, claro, Graciela era una experta topóloga en lo que se llama la topología de conjuntos, ¿no? Que, claro, eso ayuda mucho a comprender estas categorías. También, ¿no? Y fue, según entiendo, una de las pioneras de estos estudios en México. Según entiendo yo también. Bueno, en México definitivamente, pero en el mundo, porque es un tema que surge muy reciente, ¿no? Bueno, siglo pasado, pero muy de esa época, ¿no? Bueno, pero el siglo pasado fue apenas hace 20 años. Apenas, sí. Sí, pero estoy hablando de hace 50 o 60 años, ¿no? Ok, sí, es un área muy nueva. Y también tengo entendido que en ese entonces, en el Instituto de Matemáticas todavía se usaba mucho publicar en español, en revistas, pues, nacionales. Claudia, ¿crees que esto tuvo algo que ver en el desarrollo profesional de Graciela? Bueno, mira, actualmente no podemos considerar algo que se disemina fácilmente si no está escrito, por ejemplo, en inglés. Graciela no tenía ningún problema por haber escrito sus cosas en inglés, pero la formación de Graciela, lo que sucedía en ese momento en el instituto, la revista del instituto, eran los anales del Instituto de Matemáticas y en general la gente publicaba sus trabajos en español. Sí hay algunas cosas de algunos visitantes que estuvieron en el instituto, pero esencialmente se publicaba en español. Entonces, no es que ella tuviera miedo, simplemente sus 10 primeros artículos fueron en español. Empieza a publicar en inglés cuando después de su tesis doctoral asiste a unos congresos y conoce a los que se estaban dedicando a la topología categórica en ese momento en Alemania. Y ahí ya es cuando cambia un poquito. Pero ella simplemente era fiel a lo que se estilaba en ese momento. Claro. Ahora ya cambió. Pero me imagino que empezar a publicar en inglés pues le abrió un mundo nuevo, ¿no? Como un impacto mucho mayor. Pues desde su presencia en un congreso con topólogos importantes alemanes y se dieron cuenta de su investigación y de la fuerza de su investigación, uno de ellos, el gran matemático, gran topólogo categórico, el profesor Horst Gerlich, le tuvo gran cariño en el poco tiempo que trabajaron juntos y que se trataron. Él cuando supo del fallecimiento de Graciela escribió ¿Qué sería del mundo sin soles? Que es una frase de Pilum o Pisu, no recuerdo bien el nombre, pero él así nos dijo ¿Qué sería del mundo sin soles? Entonces refiriéndose a Graciela como un sol. Y María Emilia, ¿tú te acuerdas de si Graciela te comentó sobre este congreso? ¿Qué impacto tuvo en ella haber asistido? Ah, no. Ella estaba entusiasmadísima porque era su primera salida a congresos internacionales. Realmente era una cosa extraordinaria para ella y estaba muy contenta. Además que da la casualidad que era en Alemania, que tiene cierta liga con su infancia del colegio alemán. Y sí me gustaría, si se puede leer, el párrafo que pone Horst Gerlich en ese volumen. Su determinación y originalidad le permitieron obtener resultados de tal belleza y profundidad que le hicieron ganar renombre internacional entre los matemáticos del campo de la topología categórica. Campo que ella contribuyó a crear. Eso dijo este gran matemático de ella. O sea, realmente las aportaciones de Graciela son notables y realmente es un trabajo que ella hace muy, como que es una creación muy propia de ella. Y eso es lo que a ella le fascinaba. Y en cierto sentido, ahí es donde se ve la conexión con la arqueología. Ella me comentaba que su trabajo de arqueología la vinculaba a lo que ella quería hacer, que era matemáticas, porque era investigar, era buscar, era tratar de reconstruir cosas. De alguna manera sí hay una conexión entre la arqueología que ella hacía en Teotihuacán y su trabajo matemático. Para ella sí había una conexión y sí me lo dijo de esa manera. Pero fue importantísimo ese congreso y estaba feliz, verdaderamente feliz. Del mismo modo que estaba feliz cuando salió su primer artículo publicado, me escribió una carta en donde estaba tan eufórica, porque era cuando yo no estaba en México. En fin, para ella cada logro en su carrera era una cuestión donde la motivaba, la alegraba, le daba un gran placer, le daba un gran gusto. Y ese congreso fue especialísimo para ella. Ah, qué bien. Porque no se esperaba una invitación de esa magnitud, ¿no? Y entonces, y además ahí fue donde se dio a conocer mucho más todo lo que ya había hecho ella. Sí, salió su conocimiento para el mundo. Y bueno, con esto vamos a una cápsula en donde su hijo Ariel Hinojosa nos cuenta un poco sobre cómo era su mamá y cómo era su mamá también como maestra. Estoy en secundaria. Mañana hay que entregar una tarea de matemáticas y no entiendo nada. Por supuesto que acudo a mi mamá. Ella detesta estas situaciones. ¿Cómo todo a última hora? ¿Qué falta de previsión? Además, ahora lo entiendo, para ella era como obligar a un coche de carreras a remolcar un vagón de tren. Cuando ve mi cuaderno de matemáticas, se queda horrorizada. ¿Cómo es posible que yo pueda conseguir nada en medio de tal desorden y suciedad? Empecemos por el principio. Arriba, bien clarito después de mi nombre, grupo y fecha, el problema. Abajo, en otro apartado, el primer paso, junto a un número uno dentro de un círculo. A la derecha, número dos, siempre dentro de un círculo. Y el siguiente paso. Luego, abajo a la izquierda y así seguimos, paso a paso, como un ingeniero que dibuja cuidadosamente los planos de una sofisticada matinaria. Entre recomendaciones de cuidar mi caligrafía, mis números. Al final, mi trabajo no solo era pulcro y ordenado. Tenía una estética y una armonía que yo no imaginaba que pudiera existir en una simple tarea escolar. En la cápsula acabamos de ver un aspecto esencial de Graciela. Y bueno, Enrique, Claudia, ustedes fueron alumnos de Graciela también. Enrique, ¿qué materia cursaste con ella? ¿Cómo era como maestra? Cursé la materia de topología, obviamente. Esta era excelente maestra, hermosísima, elegantísima mujer. Yo en su explicación la entendí la primera, era clarísima para mí, para mi punto de vista era clarísima. Nos hizo una exposición así, pues que yo ni tenía que estudiar luego ya con oír su clase ya aprendía lo que necesitaba. Bueno, por supuesto que me esmeraba yo porque no podía quedarle mal en los exámenes, ¿verdad? Tenía que ser de puro 10, como así fue. Y luego fui ayudante de topología. Bueno, ella quería que fuera ayudante de ella en su curso el siguiente semestre, pero resulta que luego lo dio el doctor Vázquez, entonces fui ayudante de Vázquez. Ah, ok. Para mi desgracia. No, 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 fue un honor ser ayudante del doctor Vázquez, por supuesto. El padre académico de Graciela, al final de cuentas. El padre académico de Graciela, sí. Claudia, ¿y tú qué impacto consideras que tuvo Graciela como formadora? Además de que entiendo que era muy ordenada, muy clara en sus ideas. Ah, sí, eso es impresionante. Coincido con Enrique de esa elegancia, esa belleza, nos hipnotizaba durante las clases. Se presentaba solamente con un portajís y de ahí salía todo, todo con una perfección, los pizarrones, que era como para tomarle una foto. Yo llevé tres cursos con ella. El tercero era precisamente sobre topología categórica, que me costó muchísimo trabajo. Y luego incluso quise hacer la tesis con ella, pero la vida nos interrumpió. Ella era fantástica. Sí considero que era una persona ejemplar. Ejemplar en su trato, ejemplar en su formación, en su disciplina, en su responsabilidad, en su seriedad. Pero también era muy solidaria y muy hermosa persona con todos sus alumnos. Por eso la adorábamos. ¿Y para ti fue importante tener un modelo de rol mujer en las matemáticas? Ah, fue crucial. Pero no solo ahí. Yo en una ocasión le dije, Graciela, tengo la oportunidad de viajar por Grecia. Y me llega al día siguiente con el libro de Leonard Cottrell y me dice, El toro de Minos, te lo lees antes de irte a Grecia. No vayas sin haber leído este libro. Y claro, ella siempre pensaba en cómo darte lo mejor de ella, su conocimiento, su ternura. Una gran mujer. Sí creo que es Graciela una mujer ejemplar. Fue una mujer ejemplar en todos sentidos. Y de ahí nuestra admiración, nuestro cariño. Y de ahí que sí considero que sea un ejemplo definitivo a seguir. Muy bien. Y bueno, María Emilia, no sé si tú quisieras agregar unas palabras. Estamos ya por terminar el programa. Pues para mí fue realmente un privilegio estar tan cerca de ella siempre, todos los días de nuestro trabajo. Al principio compartíamos cubículo, llegaba yo y siempre platicábamos unos 10 minutos antes de que ella continuara a trabajar y yo empezara a trabajar porque ella llegaba tempranísimo después de dejar a los hijos a la escuela. Y esa costumbre la seguimos en el nuevo instituto donde pedimos, podíamos escoger las oficinas, oficinas una del lado de la otra. Y pues sí, para mí el recuerdo que tengo de ella es maravilloso. Era una manera de compartir cada suceso, cada cosa. Por ejemplo, cuando murió el Che, ella estaba consternadísima. Llegó realmente deshecha a la universidad. Todavía éramos estudiantes. Y así todos los sucesos que pasaban, todos los acontecimientos, siempre había un comentario de parte de ella tan inteligente, tan reflexionado, tan profundo, que era verdaderamente un placer tener esa interlocución con ella. Sí, pues bueno, hemos visto a una mujer que ponía pasión en todo lo que hacía, en su papel como madre, como amiga, como formadora, como investigadora. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Te agradezco, Enrique, haber venido al estudio. Sí, muchas gracias. Quisiera aprovechar para mandarle un saludo a Sari. Muy bien, mandados. María Emilia, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por este programa que realmente me parece muy, muy justo para Graciela, para que no la olvidemos, para que siempre recordemos quién fue y todo lo que hizo. Muchas gracias. Y Claudia, también muchas gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Todo un honor y también considero que esto es algo muy merecido y para una persona que hizo tantísimas cosas en solo 47 años. Pues muy bien. Con esto los invito a que nos acompañen la próxima semana en el siguiente programa de Vindicta Ciencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!